Y sé que la gente va a decir, esto es, miren todo lo que es este look Muchachos, sean bienvenidos una vez más a mi canal, es la primera vez que estás por acá Quédate, quédate porque esto está bomba, hoy estoy muy contenta porque por fin tenemos algo de moda Ha pasado, bueno los eventos más chéveres de moda, que tengan algo relacionado con moda Han sido cancelados, pospuestos o lo que sea, y que haya pasado esto de los MTV me hace muy muy feliz Se celebraron ayer, esto lo estoy grabando el lunes, esto se celebró el domingo, los VMAs 2020 Y tenía mucha curiosidad de cómo iban a ser los premios, pero yo creo que estuvo bien Se pierde mucho la magia del en vivo, y más ya hoy en día los paparazzi están tomando fotos y filmando todo el tiempo Entonces yo sabía que muchas cosas las habían grabado en diferido Entonces bueno, y no es la misma emoción de cuando ganan un premio Trataron de poner bulla con el público, pero bueno, no fue suficiente Pero si hubo moda, ay, si hubo una que otra cosa que yo creo que es memorable mencionar el día de hoy Y por eso vamos a arrancar este vídeo Pero tengo demasiadas buenas noticias también, y es que por primera vez Tenemos su patrocinio Miren, tengo rato probando estas vitaminas Y les pregunté si ellos querían hacer, promocionar algún vídeo Y me dijeron que si estas son vitaminas, un multivitamínico Yo ahora, de verdad que estoy comiendo medio picha durante toda esta cuarentena Entonces esto me ayuda y odio tragar vitaminas porque siempre me da como mal sabor en la boca Estas son gomitas, son cruelty free, gluten free, soy free, dairy free O sea, si tienes unos temitas delicados con todo eso Pues bueno, creo que esta es una excelente opción Se llama Rafi Vitamins Muchísimas gracias Rafi por apoyarme Allá abajo en la cajita de información está todo Para que las vean, para que vayan y bueno, se pongan fuertecitos y bonitos Pero bueno, vamos a comenzar ahorita hablando de moda Con vitaminas, con vitaminas, con vitaminas Arranquemos hablando de Kiki Palmer Que fue la presentadora de la noche No me encantó, pero creo que fue un poco awkward toda su presentación y todo eso Porque fue todo demasiado diferido Pero bueno, no lo hizo mal Hubo chistes como que fueron muy cursis para mi gusto Pero todo bien Ella se cambió varias veces de ropa El look, vamos a comenzar con el de la alfombra Llegó a la alfombra vestida como uno de los personajes que hizo a lo largo de la noche Whatever, qué carizo voy a criticar de eso Pero utilizó después también un vestidito azulito de la marca Aria Bebé, azul bebé Aquí tengo la fotografía, ok Está bien, me parece un poco cute este estilo El lazo es como un estilo mariposa Creo que le favorece bastante en su cuerpo, en su figura Mostrando muchísima piel Igual estaba en un lugar seguro, no es que le podía pasar nada Porque estaba en un estudio Me gustó muchísimo el peinado Me gustó que tiene esta tendencia así de los dos mechones Los pasteles ahora están como bastante de moda Todo el mundo está obsesionado con los pasteles Incluyéndome que me maquillé de rosado Me gustó este vestido Este es un vestido que yo fácilmente me podría poner ¿Me parece memorable? No Después abrió el show con este otro de plumas de Ralfan Russo Muy guapo Este vestido es como súper alta costura Y es a lo que yo estoy más acostumbrada de ella Porque ella cuando el año pasado estuvo promocionando No recuerdo cuál era bien la película No recuerdo, no recuerdo No quiero meter la pata diciendo la película que no es Porque entonces uno lo googlea Entonces ajá Pero estaba promocionando Y se ponía cosas muy cool de alta costura Esto es alta costura Esto es VMAs ¿Ok? Porque en VMAs yo quiero funky Quiero algo divertido Quiero chévere En TV es juventud Es jovialidad Entonces uno puede divertirse con la moda Lo que es muy grandioso Vamos a decirlo así O sea, si algo me hace pensar en Oscars Para mí no es tan apropiado para esta alfombra Y para mí este estuvo Nene con mi amor Después yo tuve una presentación en escenario Donde cantó una, hizo una canción Hizo como una presentación ella cantando En el mismo escenario donde había cantado Maluma Y Ciencio Y estuvo cool Me gustó bastante ese outfit Me pareció que lo hizo súper chévere Me gustó demasiado el maquillaje Y ahí se sintió muchísimo más la energía Entonces eso me pareció mega cool Y después cerró la noche con un vestido negro valentino Este vestido negro En vez de estar cruzado acá en la pasarela Lo utilizaron con un cuello V súper profundo Que me parecía mil veces más memorable De lo que ella prefirió hacer acá Ella creo que trató de hacer un showcito acá Y yo siento Que si hubiese dejado el v-neck súper profundo Si hubiese visto mil veces mejor Igual esto se ve divina Es un vestido bonito No es memorable Pero tenía una caída hermosa Le hacía ver bien Y creo que sí logró algo a lo largo de la noche Y es que nos dio diferentes looks O sea, nos dio un poquito de todo ¿Verdad? Muy montado con el de las plumas Un poquito menos montado con el negro Un poquito más informal Así como a cóctel con el azulito Después se puso el amarillo Para hacer su presentación Y bueno, la refombra roja Que estaba ahí disfrazada Que eso, no me importa Quizás estaba haciendo un statement Y yo todavía no lo he leído Y todavía no lo sé Pero bueno Seguimos con Miley Cyrus en Mugler Me encanta No me importa nada Lo quieren destruir Porque quieren odiar a Miley Todo lo que les dé la gana Se ve hiper mega perry Esto es una manera de llevar transparencia En un lugar adecuado Es algo divertido Tiene el brillo perfecto Porque es como O sea, le tomaban flashes así Y salían como unas luces increíbles Lo único que hay que quemar de Miley Cyrus En este momento Es ese pelo Que es horrible Lo detesto Con locura y compasión Pero bueno Es una faceta Me encantan los guantes Me encanta el topcito así Me encanta la actitud De como ella vendió este look Me gusta la boca roja Me gusta su maquillaje Me gusta su actitud Me gustó hasta Bueno, quizás Yo no le hubiese puesto ese collar Ese collar tan chunky O no le hubiese puesto Pero es que los aretes Sí creo que van cool con el resto ¿Se acuerdan qué hace? Bueno, no Todavía no salió este video acá Pero miren como Los espejitos Que tiene en su vestido Son como tirando a plateado Y se puso accesorios dorados Eso está de moda Eso está permitido Todo es cuestión de gustos Eso va a ser un video Que va a salir esta semana Que es una de las tendencias Que está ahora Los guantes No son perfectamente machi machi Con el vestido Pero no molesta Es como el mismo nivel transparencia No sé Me encantó Me encantó Me parece fabuloso Gracias Miley Cyrus Esto es lo que yo quiero ver En los MTV Esto obviamente Yo no saldría así a la calle Porque básicamente Está en bola En pantaleta Me parece súper cool Seguimos con Joey King En Versace A esta mujer Yo vi que la criticaron bastante Porque siento que les parece Que este vestido Avegenta A mí este vestido Me encantó Su look Me encantó Ella en este momento Tiene el cabello corto Y el peinado está On point Siento que este es un look De catálogo Que si yo abro una revista Vogue Esto puede estar fácilmente En la contraportada A ella posando De alguna manera Todos los detalles ¿No? El súper collar Mega chunky Está muy de moda El layering De collares mega chunky Está demasiado perfecto Los zapatos van perfecto Con el resto del look El peinado me encanta El maquillaje fabuloso Me encantó Y me parece que es Un look además apropiado Para su estatura Porque ella es bastante petite Y le va perfecto Está mostrando Una cantidad de piel Los ganchos también Eran perfectamente Versace O sea, no sé Yo creo que es un look Así como que ella dijo Mira gente Versace Asesórenme Que ustedes saben más que nadie Veinten puntos Veinten Veinten Vamos con la salvadora De estos premios Estoy hablando De Lady Gaga Esta noche No hubiese sido Nada Si no hubiese sido Por ella Nada O sea Desaparecido La merch Nada Nada Nadie hubiese visto Esos premios Si no hubiese sido Por ella Y esa mujer Cumplió Obviamente Asumo Que todos los ganadores Ya lo sabían De antemano Y ella tenía Un look Para cada salida Que tenía El lobby Lady Gaga Eres una diosa Y gracias por hacer eso Porque nos dio algo Nos dio vida Nos alimentó el alma Empezando por el look Con el que estuvo En la alfombra Este que es Es un área también Es demasiado Lady Gaga Me encanta Me encanta Que inclusive El caption de su fotografía Fue como que Yo toda la vida Utilizado mascarillas Ahorita Ahorita Sabes Está más justificado Me parece demasiado Ella Yo detesto estos zapatos Que utiliza ella Pero bueno Me imagino que forma parte Ya de todo su personaje No entiendo Cómo logra caer No caerse de eso O doblarse el tobillo Se me imagina doblar el tobillo Pero me encanta Me encanta su maquillaje Me encanta el look Me siento que es Demasiado apropiado Además para la ocasión Nos está dando piel Nos está dando actitud Solo ella sabe Vender un outfit De esta manera Después se puso Esta obra de arte De Iris Van Harpen Hemos visto estos vestidos Porque es muy peculiar El trabajo Que hace esta casa de moda Con los looks Pues con los vestidos Pero este No lo haya visto nunca Así con las cosas Pulludas Los colores La mascarilla Era perfecta Me encanta Me encanta Gracias Lady Gaga Te quiero Me parece demasiado cool Demasiado ella Esto es lo que yo siempre me espero También de Lady Gaga O me espero algo Súper hiper mega glam O me espero algo Loco y divertido Como esto ¿Ok? Este look Quizás es el menos Divertido de Lady Gaga O el menos Vamos a decir El menos loco El de Christopher John Rogers Es un vestido verde Bastante lindo el tono A mí me encantó Me parece súper cool Como se puso el cabello Me encanta que hasta las mascarillas Tenían algo que ver Apenas lo vi Pensé tal cual Como en una vikinga Alguien así como cantando Y solo se puso este vestido Para recibir un movement O sea Me fascina Me fascina Pero súper ché ¿Memorable este vestido? No lo es ¿Memorable para esta noche? Y para este momento Definitivamente Creo que cada uno de sus looks Después ya saben Ella se presentó Cantó durante un buen rato Y tuvo como varios cambios Creo que el más memorable Es este que estamos viendo acá Está demasiado cool Porque es como demasiado futurista Me encantan los colores Me parece chévere Me parece buenísimo Para bailar Me parece buenísimo Que se haya puesto también Una máscara Que denotaba Que ella estaba cantando Verdaderamente Porque al final Con las máscaras Uno puede decir Bueno puede ser cualquier persona Pero no Es Lady Gaga Y bueno No me espero menos de ella Esta igual como un look mariposa Eso es lo que uno lo ve Y piensa como que estaba viendo Un caterpillar Una oruga Convirtiéndose en mariposa Y después bueno Se empelotó Y entonces bailó Y también se vio súper nene Con mi amor Seguimos con este Valentino De Lady Gaga Amo 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 esto Amo show Amo over the top Amo esto Lo amo demasiado Obviamente esto No se lo pondría Para ir aquí al mercado A comprar unos frijoles Eso no lo haría nadie Pero esto es Lady Gaga Esto es show Para mí esta mujer Es una show woman Y con esto me lo demuestra Se cambió las botas Se cambió Se cambió el look Como tal Es algo como Con volumen Llenando un escenario Que estaba bien Pelado Esta mujer Si lo sabe hacer Hasta la máscara También va perfecto Con el resto del look Y cerró Con este otro plateado Que también Que es esto Esto es una cosa brutal Esto es demasiado show Esto es lo que yo necesito En mi vida Esto me alimentó el alma Te amo Lady Gaga Es mi mejor vestida De la noche A ver Es mi mejor vestida De lo que yo me estoy esperando A lo largo de estos premios Es mi mejor vestida Porque me entretuvo Es mi mejor vestida Porque me dio Lo que yo me espero De Lady Gaga Nos dio Nos dio Más que el mismo show ¿Qué se acuerdan ustedes Del resto de la noche? Nada Yo nada más me acuerdo De los vestidos de Lady Gaga Entonces la amo Machine Gun Kelly Lo estoy poniendo Y estoy poniendo uno Que otro hombre Porque me parece que Es importante destacarlo Bueno por lo menos De los que pasaron En la alfombra Me encantó el look fucsia Que se puso en la red carpet Me parece mega apropiado Inclusive va Como con todo lo que es él Él está haciendo noticias Porque si es un plante de pelo Me parece una estupidez Hoy en día Que eso sea noticia Si las mujeres Nos ponemos prótesis de senos Porque los hombres No se pueden poner Implantes de cabello Me parece una estupidez Me encanta este color Tiene que ser una persona Demasiado segura De sí misma Para utilizar este color Me encanta el look en general Él a mí Bueno Podrás opinar Lo que te dé la gana De él De su música De su cosa Pero este look Es memorable Es súper súper cool Y el que utilizó después Para recibir su premio En escenario Porque recibió un premio En alfombra Después recibió este otro premio En escenario También me parece que está súper chévere Siento que sí lo he visto Muchísimo más Un jumpsuit Así de Como de mecánico Pero igual Me gustó demasiado Cuando Me gusta demasiado Cuando los hombres Se atreven a jugar con colores Y creo que va Como con todo su Su concepto Entonces Very bueno Bueno Acá probablemente Me voy a meter En problemas Y no me importa Nunca me ha importado Porque estoy hablando de ropa No estoy hablando de absolutamente nada Y es vela hadith Esto es Como el fondo de algo Esto es Horrendo Horrendo Me parece cool la idea Me gusta que hayan jugado Con transparencias Pero no lo entiendo No me O sea Si creo que la tira De arriba De los senos Hubiese sido como Más completa Así completamente cerrada Me hubiese gustado Estoy mamá Estoy arte Estoy cansada Cansada Así horrible De que se esté viendo La pantaleta La bombacha La ropa interior De abajo O sea ¿Por qué? ¿Por qué tienes que mostrar la panty? Todos sabemos que tienes panty O sea Necesitas que todo el mundo se entere Que tienes puesta ropa interior Y este peinado Yo odiaba Este peinado en los 90 Y lo sigo odiando Me parece que es como Como horquetillas El maquillaje de ella Eso sí creo que es algo Que hay que mencionar Es una cosa De otro Bueno Su rostro es de otro planeta Pero este maquillaje Wow De resto A mí ese top Me gustó Me pareció divertido El tema de la transparencia Me pareció divertido Que son como unas Súper espaguetis trappis Las mangas me parecieron Súper cool Pero a mí Esto me pareció Una estupidez de look Aparte que Repito siempre Estas son personas Que tienen acceso A unas cosas tan cool Y se ponen como Una cosa así como que Eh No es un fashion statement No me parece Y creo que esta mujer Tiene un cuerpo Para ponerse todo Lo que le dé la gana Y esto me decepcionó bastante Es de Nancy Dojaca El outfit entero Sí I don't know Estaba esperando Mucho más de ella Esa creo que es la verdad Maddie Zombeer En Mugler También Eh Siento que esto es Cualquier cosa O sea Este es un vestido Que tú me dices Que es Mugler Y yo digo Ah lo compraste ahí En Forever 21 Y se ve Como Kylie Jenner Kendall Jenner Como cualquier youtuber Y ya está Vivi Rexha En León Clothing Él tenía puesto una lycra Y decía Mira me voy a poner una chaquetica Y ya está Se fajó más En las uñas En su diseño de uñas Que en el resto de la ropa La chaqueta Es whatever O sea Siento que esta chaqueta La he visto Acá abajo en el parque La gente paseando los perros Maluma baby Es el otro hombre Que estoy poniendo Acá en esto Bueno hay otro Ah yo creo que hay otros más El look que utilizó En la alfombra roja Que es como un traje negro ¿De quién es que es que es? Es Versace Yo tengo un tema Con las telas Que son así Medio brillantosas Y es que a veces Se le da Simplemente por la caída De la tela Se ve arrugado O se ve que le queda grande O se ve que le queda pequeño O sea Da esa sensación Y eso es lo que me pasa Con este traje Ahorita yo sé que está de moda Todo el tema Del oversize Pero Bueno Él es tan guapo O sea Si le topas el traje No me molesta Inclusive esta parte de acá Me parece que se le den los hombros Fenomenal Ahora No sé La caída del pantalón Y la caída de la chaqueta No me fascina El negro Y las botas me parecen Como son súper cool Vi gente ahí como Tagueándome Ay que tiene tacones ¿Qué importa? Ahora recuerden Ahorita ya no hay sexo Con la ropa Entonces si uno se quiere poner Si un nombre Se quiere poner una plataforma Eso ya no hay ningún problema Es una cuestión de gustos A mí eso no me importa Aparte que son Como botas medio vaquerosas Pero con el tacón corrido Me parece que está súper cool Ahora El Balmain Que se puso en su presentación Me encantó Y sé que la gente va a decir En el alrededor Esto es Miren todo lo que es este look Él cantó con esto O sea Se pudo mover Pudo bailar Pudo no sé qué Es un color demasiado cool Que los neones también ahorita Se están utilizando Por todos lados Los zapatos también Creo que como que Le bajaban elegancia Pero es un traje Cantó con un traje Y eso me parece súper chévere Y jugó también Con un tema de transparencia Porque la camisa es transparente No sé A mí sí me pareció súper chévere Creo que es muy difícil Innovar para un hombre Y creo que Maluma Lo logró Y con sus dos looks Porque inclusive Si el Versace No me gusta demasiado Creo que es una chaqueta Que tiene todos esos botones Que le da como un toque Así como No sé Se ve macho Se ve bello Se ve como con real Con plata En el primer look Y en el segundo Me parece que se ve súper juvenil Mega urbano Creo que fue como Un negocio redondo Todo lo que él hizo Así que sí me gustó Y me gustaron Me gustaron los dos looks Me gustó mucho más El Balmain El amarillo Doja Cat en Versace No gusto No me gusto Ustedes alguna vez Jugaron con papel celofán Esto es un vestido Hecho de papel celofán Para mí esto Ustedes saben Yo tengo un tema Cuando es demasiada cosa Demasiada información Y bendito sea Dios Porque este vestido Lo desfilaron Que tenía como una hebilla Al final del cuello en V Ella por lo menos Le quitó eso Y le quitó un poquito De flecos también De lo que habíamos visto En la pasarela De este look No me gusta Es un tema Para mí Esas florecitas Así mal puestas No me gustan En los vestidos de novia No me gusta en esto No me gusta No siempre Hay veces que sí me gusta Pero con frecuencia Me choca Porque siento que es como Falta de presupuesto La tela Me parece que es como Iridescente un poquito La tela de abajo Me parece que está mega cool Le queda bonito Con su corte Con su corte Con su tono de piel Pero bueno Aquí tiene el maquillaje Marcado Los accesorios grandotes Se puso ese collar Que igualito así Lo desfilaron en la pasarela Ella le quitó Un poquito de flequitos En la falda Le quitó la hebilla Pero se puso Esas pulseras Esos anillos Esas buñotas No me gusta Sofía Carson Bellísima Ok Esta niña Se pone una palmera Y se va a ver Demasiado hermosa Pero Es un poco aburrido Que siempre utiliza Lo mismo Es un poco aburrido Que siempre se peina lo mismo Y yo sí soy de las que piensan Que cuando uno descubre Que algo te funciona Chévere Divino Sáquenle el jugo Y sáquenle el provecho Pero bueno Ya yo la he visto con este peinado Ya yo la he visto con este tipo de vestido No es nada novedoso Se vio divina Brilló La más fabulosa Así Hiper mega elegante Sí Le quedaba bellísimo El vestido Con su tono de piel Con su figura Sí Me gusta Bueno Ya la he visto en esto Siento que no es nuevo para mí Ok Creo que es eso Y se recuerdan que al principio Les estaba diciendo De Que no siento que sea apropiado O sea Si este vestido Me lo hubieses hecho en corto Que creo que hay alguien por allí Que ya viene Que algo como Por el estilo En corto Me hubiese encantado Yo no le he visto Las piernas de Sofía Carson Que sí Nunca En una alfombra Este vestido en corto Me hubiese matado Me hubiese parecido Que por lo menos había una novedad Jean-Baptiste Valli Con volumen Con una caída fabulosa Ella con su peinado así Hiper mega elegante Divina Bellísima Pero bueno Más de Más de lo mismo Que le he visto ya A ella en el pasado Esa es la verdad The Weeknd in Rich Fresh Eh Cool Cool Eh Abrió el show Él Tenía esta presentación Tenía prótesis Todo el mundo ¿Qué le vas a? Tenía prótesis Y tenía que ver Como con su canción Aparte que le hizo un statement En la noche Pidiendo justicia Para dos personas Que fueron asesinadas Por la policía acá Por brutalidad policial Entonces estuvo Estuvo bien Me gustó que Me gusta cuando los artistas Tomen posiciones en cosas así El look es perfecto Me parece que da perfecto Con la imagen De lo que él viene manejando La chaqueta le queda on point Me gusta Este contraste rojo con negro El cuello aquí alto Cerrado Me parece que se le ve divino Se le ve como el cuello Mil veces más largo Él creo que ha perdido también peso Entonces creo que eso también Le favorece como para que se vea Mucho más así Aunque este tipo de chaqueta Este hace ver más chunky No tiene como la caída Más en V Sino fíjense que es como Un corte así Más recto Pero me parece que se ve fabuloso Amo sus guantes Amé su presentación Me parece que se merecía Más premios Me encanta La música de Wiccan Se nota No estoy parcializada casi Pero no Lo que les decía Es complicado Innovar Siendo hombre Y creo que todos los hombres Que hemos visto A lo largo de este video Han innovado So very good Vamos con las hermanas Chloe x Hallie Chloe y Hallie Amé El look de su presentación Pensé totalmente en Beyoncé Y me imagino que debe ser Como una de las fuentes Más grandes de inspiración Para ellas dos Porque Para este look Porque no sé Así lo sentí Lo sentí demasiado En The Single Ladies I don't know Como que fue directamente Ahí mi mente Este look fue de Shaw con Ishi Y bueno Se veía que era como Un material medio plástico Que a veces cuando Les daba como movilidad Porque a veces Cuando hacen eso muy duro No les permite bailar Ni moverse Y las tipas hicieron La presentación Creo que es una de las presentaciones Más memorables también De la noche Pero fue del pre-show Después ellas también Pasaron por la alfombra Que vi como un montaje Que hizo MTV Que era como un vestido negro Que tienen como unos accesorios Así plateados Voy a ver si consigo una fotografía Porque no la conseguí Meh Cualquier cosa Eran como unos vestidos negros Cortos Whatever Pero el que utilizaron En su presentación Bellísimo 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 Jaden Smith Fue uno de los primeritos En llegar a la alfombra Como Al pre-show Y tenía puesto Ropa de la marca Suya De su propia marca Esta cool Es como súper colorida Me parece demasiado Como en onda Setentosa Así Mega hippie Tenía los lentes Chiquititos Estos Que ustedes saben Que los detesto Pero entiendo Que forma parte del look Con los zapatos El blue jean Así clarito A mí me parece Que siempre Hace statements En la alfombra Y creo que esto está bien Esto creo que está aceptable Está aceptable Ir a una alfombra roja De los MTV De BMAs Vestido así Como relajado Como cool Y ya No hay mucho que decir Memorable No lo es Pero me parece Que está chévere Está promocionando Su marca Entonces es como Un negocio redondo Y ya Para cerrar Drew Barrymore Que presentó un premio Es un jumpsuit Celine A muchos de ustedes A muchos de ustedes No les gustó Hice la votación En Instagram Y varios de ustedes No les pareció bonito Este jumpsuit A mí sí me encanta Me parece que está Mega cool Es algo como Hiper de moda Siento que es como Demasiado Versace Con chunks Chunks De oro O sea que le pusieron Una cadena así Bien gordota Así me lo imaginé El problema con esto Es que no le quedó bien No está suficientemente Fitiado en la cintura Para que le hiciera Más el cuerpo Entonces ustedes lo ven Como una bolsa de basura Dorada Fancy Pero Esa es la verdad Esa es lo que pienso De verdad A mí sí me gustó Bastante el look Solo que creo que No le quedó Lo suficientemente bien Como para que nos gustara A todos Quien se robó el show En toda la noche Es Lady Gaga Tengo que decirlo Ahora Si me dices vestido El red carpet Toda la cosa Ajá ¿Quién ganó? Miley Cyrus Creo que por mucho Creo que innovó Creo que volvió a ser ella Creo que está cool Creo que nos dio moda Creo que nos dio actitud Eso Pero Gaga es todo Gaga Es todo Y de los hombres Tengo que también Estaba entre Gun Kelly Machine Gun Kelly Y Maluma Con el traje fosforescente Y se lo voy a dar a Maluma Porque Machine Gun Kelly Nunca le vi El traje con la chaqueta Pero los dos Es como el mismo estilo Me pareció que era muy cool El tema fosforescente Fluorescente Como le quieran decir Me pareció que estaba mega cool Entonces ellos dos Ahora Peor vestida Winter is coming Bella Adi No entiendo por qué Bella Le he puesto El fondo de un vestido El fondo El fondo de algo O sea No lo entiendo Ay no Que un fashion stem Daniela Que tú no sabes No me gusta No me gusta Esa es la cosa No me gusta Entonces ajá ¿Estás de acuerdo conmigo? No estás de acuerdo? Déjamelo saber Acá abajo en los comentarios ¿Te gustó el video? ¿No te gustó el video? Dale una thumbs up Recuerda que si me quieres apoyar Y seguir viendo más videos acá Y así Seguir haciendo crecer esta familia Comparte este video Dale like Comenta Y también puedes apoyarme Siendo miembro O Patreoncito En mi canal Toda esa información Está acá abajo Te quiero Espero que hayas gozado Y nos vemos la próxima ¿Ok?